Y otra vez, Darwin Vergara, cantando para el Ecuador y el mundo entero Que triste es vivir sin ti papá, hay un vacío muy dentro en mi interior Porque te fuiste Padre querido, sin despedirte, sin decirme adiós Porque te fuiste Padre querido, sin despedirte, sin decirme adiós Como quisiera encontrarte allá en el cielo y escuchar de nuevo tus consejos Pero comprendo que no es nada fácil, solo Dios me puede ayudar Pero comprendo que no es nada fácil, solo Dios me puede ayudar Con mucho cariño, este homenaje para don Julio Ezequiel Litardo Ochoa, de parte de sus hijos Y que suene ese requinto, Ricardo González Voy a pedir con fe en mis oraciones, poder verte aunque sea una vez más Para decirte cuánto te amo y cuánto te extraño, mi querido papá Para decirte cuánto te amo, cuánto te extraño, mi querido papá Como quisiera encontrarte allá en el cielo y escuchar de nuevo tus consejos Pero comprendo que no es nada fácil, solo Dios me puede ayudar Pero comprendo que no es nada fácil, solo Dios me puede ayudar Voy a pedir con fe en mis oraciones, poder verte aunque sea una vez más Para decirte cuánto te extraño, mi querido papá Para decirte cuánto te amo, cuánto te extraño, mi querido papá Para decirte cuánto te extraño, mi querido papá Para decirte cuánto te extraño, mi querido papá